¡El Ecuador! 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 Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Depende mucho del uso horario en el que nos estás escuchando. Bienvenidos a La Historia con Wi-Fi, un podcast de historia en tiempos de redes sociales. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y ninguno de los dos es historiador, pero recordamos la historia de una manera algo diferente a la que aprendimos alguna vez en el colegio. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy hablaremos de un mentiroso perfecto, el señor del engaño, el dueño de la palabra falsa, el que te vende un iPhone 15 antes de que salga a la venta o que te convence de que Tesla vendrá a Ecuador. Hoy vamos a hablar de Sigifredo Dante Reyes Moreno. Y te preguntarás, ¿quién carajos es Dante Reyes? Pues capaz lo conoces como el cuentero de Muisne. El cuentero de Muisne. Seguramente lo hemos escuchado en las épocas de colegio donde alguien tenía una habilidosa hazaña para convencer a los demás con verbo. Pero, Muisne, cuentero, ¿de dónde sale esto y por qué se hace tan famoso? Pues bueno, si lo llamaron cuentero de Muisne, ya podemos tener una pista de dónde nació. No, no nació ni en Guayaquil ni en Nueva York. Él nació en la isla de Muisne en Esmeraldas el 1 de julio de 1947. Capaz escuchaste últimamente Muisne tras el terremoto de 2016, ya que fue una de las partes más afectadas y a día de hoy sigue esperando a que llegue el estado ecuatoriano a sacar a sus habitantes albergues y carpas, luego de perder sus casas, producto del movimiento telúrico. Y, por supuesto, si hablamos de Esmeraldas, debemos poner el foco en una de las provincias más pobres del país. Difícil crecer hoy en día en la provincia verde y también lo fue a mediados del siglo XX, como lo hizo Dante. Desde su etapa escolar, él, de manera casi inconsciente, se dedicaba a sustraer las cosas de compañeros de clases, de la iglesia y de cualquier ser andante. Es decir, era cleptómano. Bueno, te digo, no sé, si nací cleptómano, porque yo comenzaba haciendo mis travesuras a mi madre mismo, robándome las gallinas, los huevos, para ir a vender, para ir a jugar fútbolín. Cuando los domingos nos tocaba ir a la iglesia, de noche, entonces a los curas me les llevaba las cosas, me ponen la limosna, yo veía todo cuando ellos ponían a los cajoncitos que hacían para poner la limosna, todo, todo, digo, eso que los curas van a ayudar, me lo llevo yo. Entonces yo pensaba así de chiquito. Cleptómano. Es decir, que no lo hacía por necesidad, sino que había una enfermedad de por medio en la cual él sentía cierto tipo de satisfacción. Correcto, o sea, sigue habiendo esta frontera de si era más por las ganas de poseer estas cosas al ser un niño pequeño, estamos hablando de un chico de 5 o 6 años, o si realmente tenía una necesidad de tener los útiles escolares del compañerito. Pero continuemos con la historia. Dante tuvo acercamientos desde su juventud con la literatura. Y tuvo acceso a una muy buena educación. Y es que su relación con el mundo de los libros comenzó mucho antes de su propia concepción. Y aquí va una historia que Dante comentó en sus días de fama. Un día, su padre, caminando por la playa esmeraldeña de la Mancha, encontró un libro. La Divina Comedia. ¿De quién más? Sí, de Dante Alighieri. Comenzó a leerlo y se dijo que su hijo se llamaría Dante. Y así fue. No fue Michael Jackson Quiñones, no fue Clever Chalá. Fue Dante. Llegó a graduarse de ingeniero agrónomo y pronto comenzaría a engañar a diestra y siniestra. Era una persona culta, tenía su encanto y mucho carisma. Y él se aprovecharía de aquello. ¡Esa sonrisa falta! ¡Esa sonrisa falsa! Sí, con esa misma sonrisa falsa y carisma, nuestro gran amigo Dante empezaba a ser de las suyas. No sé si se han visto una película del año 2002, titulada Catch Me If You Can. Y no, no estamos hablando de los prófugos de la justicia que se fueron de una embajada a otro país por arte de magia. En este caso estaba dirigida por Steven Spielberg, con las actuaciones de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, en el que el personaje que DiCaprio asumía, él es un estafador que va tomando diferentes identidades para realizar aventuras varias. Bueno, se queda corto con la historia que vamos a contar a continuación. Leonardo, ¿tú tienes algún tipo de amigo, conocido, que miente sin motivo aparente, solo por diversión? Como para contar una historia y tú, por cosas de la vida, has estado en ese momento y dices, eso no pasó así. Sí, y tú te das cuenta cuando alguien está inventando cosas en una historia, porque mientras más detalles les va poniendo al asunto, tú te das cuenta que no va concordando. He escuchado muchas historias y seguro nuestros oyentes también. Yo tengo una que quisiera compartir con la audiencia. Cuando estaba en sexto año de colegio, uno de los compañeros y amigos de aquel entonces mencionaba que en el aeropuerto de Miami se encontró en el baño, orinando junto a él a Ricardo Arjona, y le prometió que pronto iba a visitarlo en Ecuador. Asimismo, en otra de sus divertidas historias, comentó que Alexis y Fido lo habían buscado en helicóptero para irse con él a un concierto en Nueva York. ¡Invente! ¡Invente, Román! ¡Invente! Yo directamente tenía una compañera de la universidad que decía que era novia de Miller Bolaños. Estoy hablando de una historia del 2014. Pero yo tenía mis referidos y me decían, no, la man se la está inventando. Entonces, cositas. Pues bueno, Dante, alias el cuentero de Muisne, tuvo historia para elegir. Comenzaría Light, robando un cheque de un amigo cubano, yendo al banco a cobrarlo, y terminar comprando 600 quintales de azúcar. Una dulce estafa, digamos. Espera, te estamos hablando de Alex Saab, el entramado del Banco Regional, y el Sucre, y Andrés Araujo haciendo videitos sobre... De las soberanías nacionales, pero con una soberanía regional adicional. Entonces, estamos hablando de una moneda común para uso entre nuestros países, adicionales a las monedas que utilicemos en cada uno de nuestros países. Este es un elemento constituyente de la propuesta. Su primer gran engaño ocurrió a sus 22 años. Se hospedó en uno de los mejores hoteles de la ciudad de Esmeraldas. Se presentó como un empresario venezolano interesado en invertir y dar trabajo. Tanta fue la historia que se inventó que fue agasajado en el Club de Leones, donde entabló amistad con personas importantes a las que engatusó con su verbo, y a cambio recibió 12.000 sucres. Al poco tiempo fue descubierto, acusado y sentenciado como estafador. Imagina tener esa labia y a la vez ser uno de esos empresarios engañados. ¿De esas que te dicen, te quiero mi amor, eres el único, o estamos hablando de otro tipo de engaños? Yo iría más por el lado de las estafas piramidales y este tipo de cosas que a veces vemos personajes, entre comillas, ilustres, de nuestra nación cayendo en esas estafas. Como los de mente de tiburón, con zapatos blancos y pantalones supremamente ajustados, vendiéndote cursos para invertir en criptomonedas. A esos que te invitan a tomar un cafecito en una cafetería del San Marino para poder hablar de, entre comillas, negocios. Bueno, por ahí más o menos va la cosa. Si quieres engañar a los ricos, debes parecer un rico. Más o menos como los políticos que besaron pescados, se arrodillaron, fueron a comer en cebollado y a restaurantes en los cuales jamás habrían ido porque estaban en campaña. Sin embargo, para Dante, la motivación era totalmente diferente. Tenía que parecer uno de ellos. Y era esta, la frase. Si quieres engañar a los ricos, debes parecer uno. Era la frase que era su motor. Quien procuraba nunca robarle a la gente pobre. Recordando siempre sus orígenes en la isla de Muisme. La construcción de sus identidades para las estafas era perfecta. Se hospedaba en hoteles de lujo, llevaba ropa cara y se compraba regalos con un gran valor. Y adicionalmente a eso, los hacía llegar al hotel para que todos estuvieran al tanto. Me lo mandó un socio italiano, decía. Con una sonrisa que coqueteaba a la recepcionista del hotel. El medio GK recoge que, en 1966, pisaría un poco más el acelerador cuanto a sus engaños. Al hacerse pasar como el hijo del entonces presidente de Costa Rica, José Joaquín Trejos. Y podía funcionar. Es decir, ¿quién podría saber en Quito cómo luce el hijo del presidente de Costa Rica? Decide hospedarse en el Hilton Colón de la capital, inventándose un acento poco tico. Pero aparece un personaje en esta historia que lo delataría. Estamos hablando de Fabiola Arosemena, hija del entonces presidente de Ecuador, Otto Arosemena. Ella lo delataría ante el personal del hotel y terminó siendo expulsado. Sinceramente, le sacó baratísima para el delito de copiarse una identidad de un máximo mandatario, o bueno, de un familiar en este caso. Pero al cuentero de Muisne esto le cabrea, se queda con la pica y decide que necesitaba algo más. Quizás salir de una ciudad principal como Quito y volver a su provincia. En este caso, recordemos que estamos en medio de 1966. Sin embargo, hoy, con toda la tecnología de por medio, hemos visto casos en los cuales suplantar ciertas identidades es más o menos sencillo. En algún punto, ciertos jóvenes hicieron un montaje o más bien simularon que Justin Bieber se estaba comiendo un burrito de la manera más atípica posible. No desde arriba para abajo, sino desde un costado, como si fuera taco, iba a ser digerido por este artista. Las portadas de Times, People y demás variantes sacaron fotografías al respecto. Pero no nos vayamos muy lejos. Recordemos cuando Logan y Logan simuló una especie de atraco en la ciudad de La Garzota. O cuando nuestra gran amiga Tania Tinoco, que está allá arriba o allá abajo, mencionaba que habían tanquetas llegando a la ciudad de Guayaquil en medio de una paralización y procesa social. Y este también es un buen momento para recordarte y sugerirte, si no lo has escuchado previamente, el episodio de La Guerra de los Mundos. Que lo podrás encontrar en la historia con Wi-Fi dentro de tu plataforma favorita. Sí, y justamente ese episodio, el número 24, fue el que nos catapultó al Festival Gabo en Colombia. Y, si nos lo permites, es un buen momento para solicitarte que nos califiques con 5 estrellas, así como las mentiras de nuestro gran amigo Dante, el cuentero de Muisme. Nos dejarás muy felices. Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual. Una vez que se regresa a Esmeraldas, luego de que fallara su estafa, siendo el supuesto hijo del presidente de Costa Rica, decide alquilar una avioneta y un piloto, y se contacta con dos empresarios coreanos. Vengan a conocer los mejores camarones que comerán en sus vidas. Pilotearon sobre las camaroneras que él poseía y les pidió financiamiento, cerca de medio millón de dólares. Por supuesto, él no era propietario de ninguna camaronera. Los coreanos negocian la inversión y llegan a acordar 400 mil dólares luego de ser impresionados con unos camarones gigantes y deliciosos. Dante les pidió un adelanto y que al día siguiente se reunirían para formalizar el papeleo. Por supuesto, Dante no apareció al siguiente día. Nunca volvió a ver a los coreanos y se quedó con una buena cantidad de dinero. Se fumó. Oye, pero con esos 400 mil dólares, Don Nasa pudo haber hecho maravillas. Que Don Nasa llegó a llevarse, se dice, cerca de 10 millones de dólares. E incluso, para algunas personas de Quevedo, él sigue vivo. Así como el notario Cabrera, al cual profanaron la tumba para verificar si estaba muerto o no. Si sientes que nuestro siguiente episodio debería ser sobre el notario Cabrera, déjanoslo saber en los comentarios. Inspirado por su estafa a los empresarios asiáticos, el cuentero de Muisne volvería a la carga. Un día apareció vestido con un kimono y maquillado para simular rasgos orientales y asumir una nueva identidad. Su nombre, Dante Makoto Chimbolo. De esa manera llegó a la gerencia de una empresa bananera. Pero de seguro ustedes están pensando que yo me estoy inventando esto y que le quiero colocar un poco más de color a este episodio. Pero él mismo lo cuenta. Escúchenlo más bien de su propia boca. Señor ingeniero Makoto Chimbolo, porque yo me hice pasar como Dante Makoto Chimbolo, usted tiene carta blanca para que haga los negocios que quiera a nombre de la compañía. Y como yo hablaba en japonés, me dijo así, Yo podía hacer lo que yo quería con la compañía. En la empresa bananera, su salario llegaba a los 7000 sucres. En una época en la que el básico estaba por los 120 sucres. Así como estas personas que mienten en su hoja de vida. En las cuales te dicen que poco y más que a sus 25 años de experiencia han sido productores, diseñadores, decoradores, financieros, comerciales, papá, mamá, presidente, jefe del bingo bailable y Miss Muisne de 2022. En otra ocasión, huyendo de la justicia, llegó hasta la zona rural de Cuenca. Allí se enteró que faltaba un sacerdote en la iglesia de Santa Isabel. No tardó en aparecer ante el obispo de Cuenca diciendo que era un sacerdote vasco que había sido asignado en la zona. Estuvo tan solo tres meses en el lugar, ya que se dio cuenta que no podía sacar mayores réditos de la religión. Pero espérate, la religión también tiene un rubro importante de colaboraciones financieras y aportes respectivos. Así como esos pastores que dicen yo era mujeriego, yo era maltratador o esos sacerdotes recuperados que decían que yo estaba envuelto en la lujuria, en la poligamia y en la putería. Y hoy en día soy un hombre de bien, no yo, los sacerdotes por esa canción. También tenemos que considerar que él era sacerdote en una iglesia de una zona rural, entonces quizás los aportes no eran tan considerables como podía ser, qué sé yo, en el centro histórico de Cuenca. En Guayaquil también dejó su huella. Le vendió un terreno en la zona de Urdeza a unos ciudadanos. Un terreno que resultó ser una calle peatonal. Ah, por poco yo pensé que era una refinería. Pero bueno, hemos sido engañados también. Y sin dudas tuvo su obra magna, su engaño supremo, en nuestra ciudad. Si eres de Guayaquil o has pasado por el malecón de la ciudad, quizás hayas notado la existencia de una torre icónica, con un reloj en la punta, la Torre Morisca. Perteneciente al espacio público, el cuentero de Muisne se encargó de venderlo. ¿Cómo? Sí, como te lo estamos contando. Debemos de retroceder a 1980. El cuentero se encontraba por la zona del malecón y notó que dos extranjeros veían con admiración la Torre Morisca. Sacaron su cámara analógica, tomaron unas fotos y se prestaban para seguir recorriendo Guayaquil. Dante se acercó, vestido de manera elegante, y les dijo que justamente esa propiedad era suya y que estaba en venta. El resto, pues bueno, que lo cuente él mismo. La señora se enamoró del sitio y me dijo, señor, ¿por qué no me vende esta propiedad? Yo le dije inmediatamente, le dije, señora, yo vivo en Vancouver, Canadá, y vengo aquí a Guayaquil a vender una de mis propiedades horizontales que tengo. ¿En cuánto me la vende? Y me robó la señora así y le dije, señora, yo esta propiedad la vendo en 150 mil dólares. Ella me dijo, 115 mil dólares. Le dije, trato hecho. Cuando me preguntaron el nombre de la propiedad, dónde la vende, el nombre de la propiedad horizontal en el malecón, 202. Por la noche se pasaron a vivir arriba del reloj. El último piso, cuando llegaron, se estaban lavando la boca el otro día y los municipales le dijeron al alcalde, señor alcalde, arriba del reloj hay unos hippies que se están lavando la boca con agua de whisky, botando. El alcalde mandó a decir, bájame a esos hippies de ahí. Ellos no quisieron bajar porque decían que ya han comprado, porque yo a nadie le he robado. Yo qué culpa tengo que me hayan creído. Yo solo hablé y ellos me creyeron. Yo a nadie le he robado. Yo qué culpa tengo de que me hayan creído. Una frase dura, chistosa, muy del contrario de Muisne, es que con el carisma que se manejaba, cualquiera le creía. Algo así como... Despacio un ratito. Ya, ya. Tú, Alonso, despiértate. ¿Ok? Ya basta de... ¡Basta de... ...del programa! Y, por supuesto, si engañaba y estafaba tanto, alguna vez tuvo que haber caído preso. Y sí, llevó a pasar 24 años de su vida en prisión. Claro, en diferentes etapas. Así como los choneros, que entran y salen de la prisión como si fuera un spa. Increíblemente, se fugó en 19 ocasiones. Por supuesto, a punta de engaños. Cuatro veces se fue de la PENI. Dos veces del penal de García Moreno. Otras dos de la cárcel de Esmeraldas. Portoviejo, Quevedo, Vinces, entre otras. Uno de sus escapes más conocidos e ingeniosos viene del año 1975. Un grupo de monjas llegó a la cárcel a cumplir sus misiones. El cuentero logra apartar a una de ellas. Y le comienza a contar una historia trágica. Que quiere salir porque su madre está enferma. Tan enfermo como yo y mi voz hoy en día. Muy delicada de salud. Y él quiere despedirse. Sus últimas palabras, un último adiós. Pero no quiere usar la violencia. Ni la fuerza. No piensa asesinar a ningún guardia para salir de la cárcel. La monja se siente mal. Le cree. Por lo que al día siguiente le lleva el traje. Sí. Le lleva un traje al cuentero de Muisne. Quien logra escapar de monjita. Sin necesidad de correr. O trepar paredes. Y esto también nos lleva a otro tipo de reflexiones. Imagínate. El cuentero de Muisne a punta de palabras logra salir de prisión. Hasta que en algún momento alguien se da cuenta. Casi como Shakira y Piqué. Piqué decía ser el hombre fiel. El perfecto. El futbolista que estaba apasionado por su esposa. Hasta que en algún momento por una mermelada. Que solamente le gustaba a Shakira. Empezaba a agotarse. Y ahí. La cosa pintaba para mal. Tres canciones después. De a poco los años le van cayendo encima al cuentero de Muisne. Y sus obras y fechorías van perdiendo fuerza. En el año 2005 es capturado y sentenciado a 25 años de prisión. Luego de que se lo acusara de haber asesinado a un hombre en Santo Domingo. Para robarle su camioneta. Un hecho que Dante siempre negó. Cuando fue capturado. Llamó la atención de medios nacionales e internacionales. Lo entrevistaron para conocer más sobre sus anécdotas. Saber cómo vendió esa torre del malecón. Cómo se hizo pasar como un japonés. Y de la ocasión que dijo ser el hijo de un presidente latinoamericano. Su sueño era poder estar en su natal Muisne con sus nietos. Viendo el atardecer. Sin embargo, Dante moriría de un infarto el 16 de diciembre de 2013. A sus 74 años de edad. Su fallecimiento fue considerado una tragedia en su natal Muisne. Donde era respetado y admirado. No por sus actos delictivos. Sino por su ingenio. Cerca de 100 personas llegaron a su velorio. Muchos de ellos intentando conocer al mito andante. Al ícono de la isla. Al hombre que humillaba a los millonarios. Al cuentero de Muisne. Qué locura cómo este personaje logró trascender fronteras. No solo con sus hitos haciéndose pasar por un rey. O descendiente de la realeza de Dinamarca. En las islas Jalapaos. Sino también cómo fue sutilmente engañando. Desde una monja para salir de prisión. Hasta vender una torre en el malecón de Guayaquil. Pero no solo el cuentero nos ha mentido osadamente. Y no. No estamos hablando de tu ex. Amiga, date cuenta. Este Remember histórico también te trae frases. De esos políticos. De esos futbolistas. O de estas personas ecuatorianas y extranjeras en el medio. Que nos dijeron una cosa e hicieron otra. Sí, Pedro Delgado. En este momento sí estamos hablando de ti. Hemos empezado el 15 de julio. La refinería El Pacífico. Que también se vio hacer hace 20 años. Oiga, créame que el presidente que esté en el 2013 va a tener las cosas mucho más fáciles. Si Álvaro Novoa participaba en las elecciones. Álvaro Novoa ganaba las elecciones. Es posible hacerlo en 100 minutos. En un minuto de gobierno usted publica la licitación para la inversión extranjera. Para aumentar la productividad de los pozos petroleros. En un minuto usted puede decir. Vamos a fusionar Petro Amazonas y Petro Ecuador. De pasajes aparecía mi nombre y el de mi esposa. Le dije César. El que aparezca en el registro mi pasaje y el de mi esposa. No quiere decir que voy a viajar. Es más, habíamos cancelado el viaje. Por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación. Pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un estado rinconado. Yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un gobierno y de un estado va bastante más allá que la vida. Lo dice El Rico y ahora está intentando generar a mis hijos. Lo buscaré como hombre, carajo. Pero a mí no hay de un mamarracho a tratar de defender mi futuro, el de mi familia. ¿Qué haces en mi cama tú? Paredes. Me metí a tu casa. ¿Quién te dio permiso, señora privada? Para limar las perezas. Si tienes más comentarios, dudas o sugerencias sobre este u otros episodios, déjanoslo saber en arroba, la historia con wifi, en TikTok, Instagram, YouTube o en tu plataforma favorita. Ahora, esperemos que nos seas sinceros y nos digas la verdad. No como el contero de Muisne, pero si nos quieres adornar un poco nuestra calificación o si nos quieres adornar con verbos y frases bonitas, nosotros estaremos muy felices de leerte. El cuentero de Muisne forma parte del juego de la historia con wifi que podrás encontrar con 250 tarjetas de personajes, frases y momentos históricos que está a la venta. Si te interesa vender el juego, déjanoslo saber y si es que lo quieres comprar, mucho mejor. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro Remember Histórico con una mejor voz de mi parte para recordar aquellos momentos, frases, celebridades y demás excentricidades que grandes personajes han dejado en esta historia republicana llamada Ecuador. Gracias por ver el video.